¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien como siempre. Para quienes no me conocen, mi nombre es Brenda y subo videos nuevos todos los lunes, los miércoles y los viernes a las 3 de la tarde. El día de hoy quiero compartir con ustedes un peinado que es súper fácil, súper rápido y estoy segura que te va a sacar del apuro. Ya que lo puedes utilizar para muchísimas ocasiones, lo puedes hacer con el pelo liso, con el cabello ondulado, con tu cabello normal sin necesidad de que lo estilices. Yo el día de hoy voy a estar como dándole una planchadita sobre todo a lo que son las puntas para que me queden así como que nada nada esponjaditos. Y para eso voy a estar utilizando esta plancha que es de la marca PYT. Aquí la plancha aún está apagada, es una plancha digital y aquí lo que voy a hacer es que la voy a estar prendiendo. Y esto calienta hasta 450 grados Fahrenheit, calienta rapidísimo chicas y la verdad es que esta es mi favorita del momento. La uso casi todos los días, ya sea para planchar mi cabello o también para alistarlo. Ahorita le voy a dar únicamente una pasadita porque yo anoche me bañé y me sequé el cabello y pues sí, ahorita me lo voy a estar planchando. Esta es la caja en la que viene esta plancha y yo aquí mismo la guardo chicas como que para mantenerla más cuidadita, verdad, que no se me vaya a caer o algo así. Entonces, ahora sí voy a empezar a planchar mi cabello. Obviamente yo ya apliqué un protector de calor y eso lo hice ya hace un rato para que se me secara y no estuviera como húmedo. Porque a veces cuando te estás aplicando esos protectores y enseguida te planchas o ya sea que te pongas la pinza, chicas, siento como que eso te achicharra el cabello, o sea, más que cuidártelo porque como lo tienes húmedo, yo prefiero aplicarlo ya, o sea, como que unos 30, 40 minutos antes de que yo vaya a hacerme mi cabello. Entonces, ahorita voy a continuar planchándolo y después voy a continuar con lo que es el peinado. Ya que tengo mi cabello ya ahora sí como que bien planchadito y sin nada de frizz, chicas, creo que no les dije cómo se llamaba esa plancha y el nombre es Zero Freeze Digital Styler y es en color negro. Después de eso me voy a aplicar un dry shampoo únicamente en esta área que va a ser en la que voy a estar haciendo mi peinado. Voy a dividir un poco mi cabello y esto lo voy a hacer sin ningún peine, más que nada, es así como que al tanteo, chicas. Recuerden que no tiene que quedar perfecto. Voy a separar esta parte y me voy a hacer una colita aquí en la parte de atrás. Después de eso voy a dividir mi cabello y voy a estar utilizando este dry shampoo que es de la misma marca que mi pinza, que mi plancha. Y este más que nada es para dar un poco de volumen a lo que es mi cabello porque estos sprays sí, sí te ayudan para, pues es un dry shampoo, ¿verdad? Pero también te ayudan muchísimo a dar volumen. Voy a esperar a que seque. Ya que pasaron unos minutos voy a sacudir mi cabello. Voy a echar mi cabello para atrás y de aquí de la parte de enfrente voy a empezar a hacer una trencita, pero la voy a tejer, chicas, hacia adentro. No hacia afuera como lo haríamos normalmente. Estoy dividiendo en tres partes y después voy a ir tomando cabello de cada lado y juntándolo con el extremo del mismo lado. Y yo creo que la mayoría de ustedes ya sabe hacer este tipo de trencitas, pero chicas, la verdad es que ahorita las trenzas se están usando muchísimo. Entonces hay que echar a volar nuestra imaginación y tratar de hacer unos peinados distintos. Si a muchas nos gusta traer el cabello suelto o agarrado, esta trencita se ve padrísima. Si te lo haces con una cola o si igual dejas el cabello completamente suelto. Y este peinado, chicas, yo se lo miré a Galilea y le he mirado otros que también me gustaría hacer. Déjenmelo saber en sus comentarios si a ustedes les gustaría ver esos peinados que también son con trenzas, pero sí son un poquito más laboriosos. Para finalizar, únicamente tenemos que sujetar con unos baipines, pero yo lo voy a hacer con una liguita porque quiero que me dure más tiempo. Luego con los baipines me pasa que a veces se me desbarata antes de lo que tenía previsto. Y vean, mis amores, así es como queda el peinado. Este peinado ya lo he traído yo en varios videos. Como les comento, es muy sencillo, es muy fácil de hacer y a poco no se ve bien chic. ¡Ay! Se me hace súper, súper lindo. Vean. Y pues bueno, mis amores, eso sería todo por el video de hoy. Espero y te haya gustado. No olvides compartirlo si es que te gustó, regalarme tu like y dejarme todos tus comentarios. Si es que te gustaría ver así videos de peinados bien sencillitos y sobre todo fáciles y también rápidos. Las quiero mucho y nos vemos en un siguiente video. ¡Bye! Sí, y vean esta. ¡Ay! ¿Qué trae aquí? Otra, hay como pedacitos de ese papel. Es de la marca Luxi. Vean qué belleza. Estas.